Bueno, en mi caso creo que vocación, porque es lo único que hice de pequeñito, dibujar, dibujar y pintar al punto de que a los 9 años me pusieron en las previas artes, porque ya pintarajeaba por toda casa más que por un premio como un castigo, pero era lo que me gustaba, entonces ya pintaba a los 10 años ya hacía óleo, ya hacía témpera, hacía acuarelas, y me divertía muchísimo, entonces nunca tuve la crisis existencial de qué hago con mi vida, siempre quise ser pintón a los 16 años ya sabía lo que quería y nada, y esta pendejada pues hasta ahora dura, y felizmente que las cosas van bien. Mi manera de trabajar es muy independiente, soy muy solitario para trabajar, nunca estuve en grupos de creación, en grupos artísticos, soy una especie de estepario, pues a veces soy muy sociable, pero para pintar soy muy estepario, entonces me encanta, me encanta lo que hago, lo disfruto mucho porque me da toda la vida que quiero, encuentro el reto de tener un lienzo en blanco y sacar imágenes, o sea, yo no programo temas, o sea, se me ocurren cuadros todo el tiempo en la cabeza, pero en el momento de enfrentar un lienzo es delicioso, pues porque es comenzar de cero una historia a partir de una línea o de un color a empezar a contar historias, a narrar o inventar mitos, que también hago mucho, ¿no? Nunca me puedo desprender de los mitos y las líneas amazónicas, toda esa cosmogonía del hombre amazónico es lo que siempre me atrajo, ¿no? A pesar pues que soy una mezcla de italiano con amazónica, la parte amazónica mejoró mucho más, ¿no? Me identifiqué mucho más, sobre todo que este mundo mítico, mágico, era tan poderoso y tan hermoso y hasta en París nunca dejé de pintar mitos, ¿no? Bien alucinada, se llama la Guermillou, ¿eh? Esa es una ninfa que se le aparece a los, que se le aparece a los, este, cazadores que se pierden, a los materos, a los pescadores que se adentran demasiado, en el que se adentran demasiado en el monte, ¿no? Voy a hablar como charapa para que, para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces se adentran hasta el fondo del monte, ¿no? Y de repente, y se pierden a veces, y se les aparece esta mujer, que es bien bonita, es una ninfa, se llama la Guermillouvia, y suel, porque solamente llueve donde está ella, ¿no? Se aparece ahí, es tan bella y tan sensual que ella se ofrece a esta persona perdida, pero hay un problema, que sus vellos públicos son púas, y entonces llega una técnica, tiene que poner la mano así, levantar y tratar de hacer el amor sin herirte, ¿no? Y la historia termina en que los hombres que son apresurados o torpes, o el que llegan a herirse, se convierten en el tipo más afácil del mundo, o sea, lo más salado, les va a ir mal en todo, ¿no? Que si logran hacer el amor con ella sin herirse, les va a ir bien suertudo, o sea, lo más. Esa es una expresión antológica, que se llama mitológica, se trata de mostrar un poco el recorrido de mi obra, ¿no? De lo que tengo en Perú, ¿no? De lo que tengo en Perú, de algunas colecciones privadas que me van a prestar, más o menos serán entre 48 a 50 cuadros, algunos, no, algunas cosas muy recientes, y otros desde que era estudiante, algunos bodegones, uno de los que eran más basurales que bodegones, ¿no? Están ahí, que se acaban de mandar a Estados Unidos, que están ahí. ¿Estás recopilando tu obra? Sí, sí, cada vez como un hijo que uno va dejando, voluntariamente uno tiene que desprenderse porque uno vive de esos hijos. ¿Ve esta evolución? Sí, hay bastante evolución, lo que me sorprende es que, ¿por qué estos cuadros no los veía hace más de 20 años, ¿no? Y veo que sí, había mucha madurez, el trabajo de calidades, y había mucho más detalle, y de repente retomo algunas cosas, ¿no? A pesar de ser un acto aparentemente egoísta, porque es uno como uno mismo, pero en el fondo es una creación social, es parte de una identidad, de una cultura, de una región, de un pueblo, y es para compartir, ¿no? Es para compartir. El arte, el arte mejora la vida también, mejora la vida de la gente. Y yo soy un convencido que si todas las personas hicieran un poco de arte, aunque sea de domingos, el mundo sería un poquito mejor, ¿no? Gracias. Gracias.